No estoy llorando. Muchachos, pues hoy toca Tacos La Fama. Me recomendaron mucho este lugar, porque tiene una salsa de habanero que está incomible. Así me dijeron, a ver si muy bueno tú para las salsas, que es muy sabrosa, pero no para cualquiera. Y eso, eso me intriga. Estamos aquí, mira. Tacos La Fama, supuestamente barbacoa, chicharrón, carne asada, muy buena. Ahorita les digo, pero la salsa me trae bien intrigado. Esta es la salsa de puro habanero. Esta salsa la tienes que pedir aparte, no la tienen en la mesa, pero vale la pena. Si aguantas el picor, vale la pena. Si no aguantas el picor, vale la pena que la conozcas con una gotita, porque ese sabor es delicioso. Y el picor, por lo menos. A los que nos gusta el picante, apreciamos mucho eso. ¿Cuánto tiempo tienen aquí ya, compara? Ya tenemos más de 30 años, compara. ¡30 años! Sí, tenemos como unos 32, 33 ya este año. ¡Qué chula! Para octubre. De mero Dios. ¿Cuál es el fuerte, carne asada y barbacoa? Mira, tenemos tres cosas que es lo que más pide la raza. Es la carne asada, en primer lugar, luego está la barbacoa y el chicharrón, comparito. Ah, porque te lo probamos. Los tejitos de chicharrón, ve este. Ándale. Es pura carnita y chicharrón de cachete. Oye, compadre, no te voy a mentir. A mí me dijeron que tenía que venir a conocer tu salsa de habanero. Platícame de esa salsa. Ah, es una salsa que tiene menos tiempo, compadre. Es la más nueva. Es la más nueva, porque tenemos dos. La verde y la de molcajete. La de molcajete, sí la vi. Entonces, como estas no pican porque es de puro jalapeño. Y a veces pican, a veces no. Sí, claro. La raza pedía algo que picara más. Entonces, pues, ¿qué pica más que un jalapeño? No, pues, un habanero. Un habanero encabronado. Sí. Y nada, pues ya esa para los más aventados. Sí. Emulsionada, cremosa, tachara. Sí, me dijeron, tienes que ir a... Me dijeron ahí la raza, tienes que ir a conocer esa salsa. Digo, todo está bien rico, pues tienes que conocer esa salsa. Está bien picante y está bien sabrosa. Pues vamos a ver, vamos a ver qué onda. Sí, es para los más aventados. Tú platicas con ellos y te da el... Te da el tufo del habanero. Ah, sí, del habanero. Y ellos, indotados, como si nada. Como te toca a otros que lloran. ¡Hijos, está bien brava! Cuando metimos la salsa habanera, la raza pensó que era de ereso. Y la empezaban a echar así, bien bañado. Y no, ya te sabrá la enchilada que se dieron los primeros. Oye, ¿y las tortillas, como estoy viendo, recién hechas? Recién hechas, siempre ha sido así. La de maíz es recién hecha. Harina, harina y maíz. ¿Qué te voy a dar? Otra cosa que piden mucho es la carne asada con los champiñones. Haz de cuenta que, pues, quedaban, hacían poquitos y, pues, ahí se quedaban. Sí. Y se los vaciaban a la carne. ¡Ay, qué tal! Y ahí, no, pues, échalos ahí, pues, ¿qué le hacemos? Y, pues, la gente se empezó a dar cuenta que iban caminados. Y ya, hasta que los empezaron a pedir así de, pues, de carne asada con champiñón. Oye, ¿y te ha tocado gente que ya venga por la salsa habanero? Que digan, eh, ¿sí tienes o no tienes? Sí, hay gente que anda buscándolo, algo que pique mal. Sí, que hacen fanáticos, ¿verdad? Picosos, sí. Es que eso es lo bonito, cuando, cuando los establecimientos, hay tanta competencia, que le empiezan a dedicar ese tiempo, o ese cariñito a las salsas, darles su lugar, porque, pues, una buena salsa te puede dar la diferencia también, ¿verdad? Sí. Muchachos, estamos aquí con la familia Escobar, a todo dar, tacos, la fama. Vinimos a conocer la salsa de habanero, y me voy con los labios hinchados, pero bien contento, bien sabroso, bien satisfecho. Y como siempre, feliz de estar en las calles buscando esas joyas de salsas que hacen que los establecimientos estén en otro nivel. Muchísimas gracias por recibirnos, y aquí nos vamos a estar viendo muy seguido, si Dios quiere.